¿Qué clase de magia es esta? No puedes igualar mi habilidad. Este no es tu sitio. Tú. Desaparece. ¡Qué cara más fea para comer! Haz de un lado. ¿Cómo podría negarme? Me encuentras en mal momento. ¡Atrás! Deberías prepararte. ¡Fuera de aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué diablos? ¿En serio? No me gustas. Cuando quieras. ¿Qué eres tú? ¿Estás listo? ¡Cuidado! ¡Guardia monstruo! Mira lo que vomitó el gato. No creas que puedes herirme. No puedes escapar, bestia. ¡No me asustas! Mira que eres feo, hijo de perra Te silenciaré Grotesco No puedes asustarme Ocultate en las estrellas No me cazarás, criatura Me quedaré con tus armas Prepárate Haces bien temiéndome Haz lo que puedas El Predator No debes valorar tu vida Interesante Hola, amigo Este no es tu sitio Aquí no eres bienvenido Abarcas demasiado al rejarme Hey, tú Lo que sea Perturbas al enjambre Eres un tonto por enfrentarnos Papeles, por favor Una cara bonita Hora de hacer muertos, Thor Aplastarte y rajarte ¿Listos? No te conozco No te conozco Date la vuelta y huye Lo lamentarás Tú Te destruiremos Este no es tu sitio El tiempo sagrado se acerca Round 2